... Me llamo María, tengo 23 años y he nacido en España, pero llevo toda la vida fuera. Bueno, mi infancia era un poco diferente a mucha gente, porque mis padres, como son misioneros, cuando tenía dos años, mis padres salieron de España y se fueron para Filipinas, y estuvimos ahí siete años, y en esos tiempos de estar en Filipinas te das cuenta la necesidad que hay en el mundo, ves como hay muchos niños que no tienen lo que tú tienes, no tienen esa infancia que tienes tú, de tener tantos privilegios que no tienen ellos. Me acuerdo de ir al supermercado y que vengan un montón de niños a pedirte dinero para comprar tabaco, cosas así, para quitarse el hambre. Y luego, desde ahí, viví en Filipinas siete años y luego nos fuimos para Manchester, y ahí estuve creo que diez años. Y la verdad es que es diferente ver la necesidad que hay en Filipinas, que es un país del tercer mundo a un país del primer mundo. Y bueno, eso es mi infancia. Mi adolescencia fue normal. Iba al instituto, tenía un grupo de amigas, pero yo siempre recuerdo que yo me intentaba apartar porque sabía que ellos, mis amigas, tenían una manera de ver el mundo o de ver la vida diferente que la veía yo. Porque como mis padres eran cristianos, siempre me dijeron, no hagas esto, no hagas lo otro. Y la verdad es que yo me sujeté a lo que me decían mis padres. No salí con ellos mucho y me acuerdo que me apartaba mucho y me refugiaba en ver series, en libros, en la música. Y bueno, la verdad es que así era mi adolescencia. Mi experiencia personal con Dios fue algo muy íntimo. Era en una época de mi vida que estaba pasándolo muy mal, que no veía salida de un problema que tenía. Y la verdad es que fue un momento muy especial. No me acuerdo que era un día que estaba hablando con una chica y que ella me dijo que ya había pasado por el mismo problema que yo. Y me dijo, yo lo que hice en ese momento fue que me postré delante de Dios y le entregué mi vida. Le dije, sea lo que sea que estoy haciendo, Dios, yo quiero hacer tu voluntad. No quiero hacer mi voluntad, sino quiero hacer lo que tú quieres en mi vida. Y me puse de rodillas y le entregué todo a Dios, todos mis problemas, todas las cosas que me están consumiendo, que yo no me daba cuenta, pero que luego Dios te va enseñando que esas cosas de tu vida no vienen de parte de Él. Y te va enseñando que Él tiene una vida mejor para ti, que Él te va a coger y que te va a llenar de amor. Y la verdad es que era un momento en mi vida que cambió, que cambió mi manera de pensar, de ver las situaciones, de ver que quería cambiar de verdad, que no quería seguir viviendo para este mundo, que no quería seguir mirando a las cosas de este mundo, sino que quería buscar más de Él y apartarme para Él. Bueno, la María antes era una María que discutía un montón. Me acuerdo que me pasaba todo el tiempo discutiendo con mi madre y siempre sí o sí tenía que tener yo la razón. siempre me acuerdo que no me gustaba como era, odiaba mi forma de ser, odiaba la manera que era, la apariencia que tenía, lo odiaba todo. Y me acuerdo que no me gustaba nada de lo que era. Y discutía con mis hermanos, discutía con todo el mundo, porque así era mi forma de ser. Y también me acuerdo que me costaba mucho confiar en Dios, que en cada momento puede ser que iba a subir en el autobús y ya estaba pensando en mi cabeza, como qué le voy a decir al conductor, qué voy a hacer. Y me acuerdo que era muy así, que en cada situación ya lo estaba pensando mucho. Y la verdad es que el cambio con Dios ha sido un cambio que sigue pasando, que Dios me sigue mostrando que no tengo que estar todo el rato pensando en las cosas, porque al final Él tiene el control. Y la verdad es que Dios me está enseñando mucho las cosas que tengo que cambiar en mi vida, mi forma de ser, mi forma de pensar, mi forma de actuar con la gente que tengo alrededor mío. Y la verdad es que es un cambio que no ha terminado, que sigue cambiando y sigue obrando. Y ahora mismo me está enseñando de entregarle, de morir a lo que somos, como nuestro orgullo, que muchas veces no nos damos cuenta que somos orgullosos, que tenemos tantas cosas que tenemos que cambiar y que entregarle a Él. Porque al final ese es el propósito que Él tiene en nuestras vidas, que se forme su carácter en nosotros. Y yo creo que es un proceso que sigue cambiando, que Dios sigue obrando en nuestras vidas y cada día nos va mostrando esas cosas que tenemos que cambiar, como nuestro ego o no sé, esas cosas. Mi mensaje que os voy a dejar es que Él está llamando a la puerta de nuestros corazones y Él está esperando que tú tomes ese paso, que tú te entregues por completo a Él, que te apartes de este mundo y que Él sea el centro de tu vida, que no sigas caminando con este mundo, caminando sin rumbo. Él está esperando que tú te postres ante Él y que le entregues todas tus cargas. Los problemas que tú crees que no tienes, mira para adentro, pasa tiempo a solas y que el Señor te revele lo que le tienes que entregar y que vayas ante Él arrepentido por tus pecados, aunque muchas veces no creemos que somos pecadores, tenemos que mirar para adentro y ver esas cosas que nos están consumiendo poco a poco. Muchas veces no nos damos cuenta que tenemos tantas cosas que nos consume y es necesario que pasemos tiempo a solas y que miremos para adentro, mirar esas cosas que nos están apartando de Él. Y eso es mi consejo, que vayáis ante Dios, que Él está esperando y Él no te va a juzgar por las cosas que has hecho, sino Él te va a abrazar porque es un Dios de misericordia y te va a abrazar con amor, como si fueras su hijo, porque al final Él es nuestro Padre y Él lo único que quiere para tu vida es lo mejor. Y eso, que no pierdas esta oportunidad y que le entregues tu vida por completo a Dios y Él va a hacer la obra en ti. Y ese era el mensaje. Me siento un tizón arrebatado del fuego porque Él me enseñó la realidad de lo que soy. Él es un tizón arrebatado del fuego